Música Yo me olvido que sea un divino de hacerte mía No me destruyen el sentido que me estoy pasando Es que la nieve duele dos años mi cuerpo enfría Y se me agotalla la paciencia porque estoy andando Y se me agotalla la paciencia porque estoy andando Y a veces yo te levanté hasta el día del día Y a mi niño perdona siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora, llena de voces Y a mi corazón, a mi la mía Y a veces yo me levanté hasta el día del día Y a mi niño siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora, llena de voces Me escucharé una sola cosa y al día Super, super, got a good server Super, super ¡Suscríbete al canal! 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 No te prometo Lo que se compara a pedir Sumido contigo Sueño contigo No he tentado de olvidarte Y te juro nunca conmigo Toda vez lo que has pretendido de mi Lode Soares ¡Suscríbete al canal!